Esto de estar a tu lado, esto de oír los latidos dentro de tu corazón No, yo no cambio por nada, tus besos y tu mirada, fuentes de mi inspiración Y aunque me faltan palabras, para decir lo que siento Hoy he dejado mis miedos y mis complejos atrás Hoy vengo aquí decidido, para decirte mi amor, mi amor A ti que llenas mi vida, a ti que llenas mi alma Mujer de todos mis sueños, yo te dedico mi voz A ti que cada mañana me llenas con tu sonrisa A ti que en cada caricia me entregas tu corazón A ti que llenas mi alma Te canto esta canción Oh yeah, a ti que llenas mi vida Oh yeah, a ti que llenas mi alma Yo te canto, yo te entrego, vida mía si quieres amor Yo te doy todo mi corazón Si alguna vez en la vida fui un mendigo de besos Y de caricias de amor Ahora que vivo contigo, tengo tu amor y tu abrigo Lo que más yo puedo pedir Y aunque me faltan palabras, para decir lo que siento Hoy he dejado mis miedos y mis complejos atrás Hoy vengo aquí decidido, para decirte mi amor, mi amor Hoy, a ti que llenas mi vida A ti que llenas mi vida, a ti que llenas mi alma Mujer de todos mis sueños, yo te dedico mi voz A ti que cada mañana me llenas con tu sonrisa A ti que en cada caricia me entregas tu corazón A ti que llenas mi alma, te canto esta canción A ti que llenas mi alma, mujer de todos mis sueños, yo te dedico mi voz A ti que llenas mi corazón, yo te llenas mi corazón A ti que en cada mañana me llenas con tu sonrisa A ti que en cada caricia me entregas tu corazón A ti que llenas mi alma, te canto esta canción Oh yeah, a ti que llenas mi vida Oh yeah, a ti que llenas mi alma Yo te canto, yo te entrego, vida mía si quieres amor yo te doy Sin reservas, para siempre, vida mía si quieres amor yo te doy Todo mi corazón